Bueno, muy buenas tardes. Estamos comenzando el bloque cultural, como todos los miércoles, el miércoles de cultura en María del Lirio, en nuestras tardes de T5 satelital. Como todos los miércoles venimos hablando, en este espacio, venimos hablando de cultura, de historia, de arte. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis para reflexionar. Para reflexionar en torno a la nueva etapa que comenzamos a vivir los argentinos a partir de este domingo. Desde el domingo 10 de diciembre, los argentinos estamos asistiendo al comienzo de una nueva era. El fin de un ciclo político extendido para el inicio de una nueva etapa institucional para nuestro país. Y esto trae a colación también un cambio de paradigmas culturales, un cambio de conceptos, un cambio en la forma de gestionar el Estado, en la forma de funcionar en la política. Evidentemente, este cambio cultural excede lo estrictamente económico o político para pasar a ser un corte transversal de todas las actividades de los argentinos. De pronto estamos frente a un cambio cultural que nos interpela a todos. A los ciudadanos, a los funcionarios, a las instituciones. Y para ayudarnos a pensar este cambio y cómo interpretar estas ideas del nuevo pensamiento que la Argentina comienza a vivir en esta era, invité a un amigo. A un amigo que es un referente de las ideas de la libertad, es un referente de la Fundación Club de la Libertad, es el presidente, y que nos va a ayudar a interpretar estos conceptos nuevos que tenemos que incorporar. Quiero presentarles esta tarde al señor Alberto Medina Méndez. Muchísimas gracias, Alexis, por la invitación. Gracias, Alberto, por acompañarnos hoy. Alberto, decimos, es un referente en estos temas de las ideas de la libertad, ¿no es cierto? Fue el primero que empezó a hablar en corrientes de esto hace ya 9, 10 años, con la Fundación Club de la Libertad, él es hoy amigo del presidente. Hoy podemos decir que es amigo del presidente, estuvo en corrientes en varias oportunidades, el licenciado Milley presentándose como conferencista y como economista, presentando sus ideas como economista. Y bueno, hoy está en otro rol, en una función nueva, en una función... Casi impensado. Impensadamente, ¿no? Impensadamente está en un rol diferente, pero nos encontramos frente a, como decíamos, una interpelación de la realidad, porque la sociedad pidió este cambio, la sociedad votó un cambio y de una manera contundente pidió este cambio. Agotado de fracasos. Exactamente. Evidentemente, el populismo se agotó, es un sistema agotado, y la gente pidió nuevas perspectivas, pidió nuevas propuestas. Porque las promesas planteadas no se cumplieron. Es decir, el populismo se ha planteado en América Latina como una herramienta para el progreso y para el desarrollo, y haciendo un poquito de historia, ¿no? Para principios de siglo, con la llegada de Hugo Chávez a Venezuela, esta idea del socialismo del siglo XXI, esta especie de neoizquierda, instaló un discurso que era muy simpático, que parecía muy atractivo en términos de progreso, de evolución. Pero claro, pasaron los años, y ninguno de esos proyectos consiguió que la gente salga de la pobreza. Entonces, hay que mirar la foto de Venezuela. En realidad, ya la foto estaba la de Cuba, ¿no? Nadie tendría que haber entrado en esa trampa, pero bueno, la gente quería creer que se podía hacer eso. Y Argentina tuvo su pequeña Venezuela, ¿no? Su modelo parecido, con el kirchnerismo, con mucha demagogia, con un abuso del populismo, una especie de culto a la personalidad. Estas cuestiones que son típicas de estos intentos de reforma constitucional, de apropiarse del sistema democrático, de apropiarse del poder, de corrupción. Y en algún momento la gente se dio cuenta que, bueno, el relato y la narrativa eran muy interesantes, pero que a la hora de mirar el resultado final, la gente estaba más pobre, la corrupción seguía avanzando, los niños se hacían cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y la dialéctica esta de que no, que nosotros vamos a proteger a los más vulnerables, en la práctica no se daba ni por cerca, y que había personas que hasta hace poquito eran personas de a pie, y de pronto eran millonarios, que no podían explicar. Digo, cuando el testaferro era el chofer... Absolutamente. Y el jardinero, ¿no? Y acá quiero hacerte un punto para decirte, la gente de alguna manera dijo que no, o planteó un cambio, desde el punto de vista, no solamente del agotamiento de todo este modelo, sino también de haberse sentido harta de algunas imágenes que tuvimos acostumbrándonos a ver durante todos estos años, ¿no? Y yo creo que esto del presidente habla de la batalla cultural, el presidente habla de abrazar las ideas de la libertad, y todos estos conceptos nuevos, bueno, hablar de una batalla cultural implica un desafío en este tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y para qué te digo esto, que me parece importante? Para la recuperación de los valores, ¿no es cierto? Yo creo que la batalla cultural es la recuperación de los valores que hemos ido perdiendo y que hoy nos encontramos frente a situaciones que fueron naturalizadas por la gente, la corrupción, y no solo la corrupción, yo creo que la degradación de todas las instituciones, una degradación moral de las instituciones, por ejemplo, acostumbrarnos a ver que haya gente que exhiba con obscenidad viajes de placer, barcos, aviones... Sin poder explicarlo. Sin poder explicarlo, y pagado con el erario público, de alguna manera, ¿no? Bueno, por eso, esa batalla cultural, y es interesante lo que contás, porque Javier viene de ese lugar, Milley nace en este mundo del debate, cuando lo empezaste a ver en televisión por primera vez, bajo estos paradigmas de la batalla cultural, que es un concepto, en realidad, de alguna manera, que lo instala la izquierda, en esta especie de neocomunismo, cuando Antonio Gramsci dice, bueno, la pelea que hay que dar es la pelea del debate cultural, por eso hay que perforar las universidades, meterse en el mundo intelectual, discutir la academia, porque, decía él, si ganamos esa batalla, el resto se dará por añadidura, decía este personaje del comunismo europeo, del neocomunismo europeo, diciendo, fracasó la estrategia de llegar al poder por las armas, tenemos que ir a una estrategia de ganar por la cultura, y lo consiguieron, las universidades están pobladas de personeros de estas ideas de izquierda, el mundo de los medios de comunicación, por qué no los ámbitos educativos de toda índole, escuela primaria, secundaria, la universidad, digo, fueron muy efectivos en esto, y consiguieron que mucha gente cumplara esa narrativa, que el que progresa es culpable de progresar, que el pobre es un virtuoso, que ser pobre, en el fondo, está bien, y esta estética, digamos, que está en contra de la lógica de la esencia humana, digo, porque la esencia humana es el progreso, si no todavía estaríamos sin vestimenta, digo, y no nos asearíamos, y no habríamos aprendido a hablar y articular lenguaje, todo eso es producto de la ambición humana, la ambición humana es absolutamente natural, que forma parte de su esencia, y la izquierda la ha demonizado, dice, pero eso no es eso, y esa batalla se ganó. Entonces, hace muchos años, también las ideas contrapuestas, las que están más cerca del mérito, que ponen foco en el individuo y no en lo colectivo, dijeron, bueno, si hay que dar la batalla en ese campo, en el campo de la discusión y del debate, démosla. Javier Milei fue un exponente muy potente en la Argentina, lo vimos en los medios de comunicación, y se impuso por su estilo histriónico, inclusive por sus exabruptos, Yo creo que toda esa manera de expresarse, de mi ley candidato, digamos, de alguna manera, la gente se sintió identificada, yo creo que de alguna manera expresó, el hartazgo de mucha gente común, que encontró en esas expresiones de él, como decimos, en exabrupto, o políticamente incorrecta, podemos decir, encontró lo que ellos pensaban. Y la combinación con lo económico, porque este es un dato que no es menor. Absolutamente. Ha habido personajes en el mundo intelectual, capaces de dar esta discusión, qué sé yo, para dar algunos personajes contemporáneos, Sebrelli lo fue, en su tiempo, Kobatlov lo es, digo, hay un montón de personajes que vos podés seguirlos en la discusión intelectual, y son muy interesantes, dicen grandes verdades, este dice muchas de esas verdades desde el lugar económico, que no es un dato menor, porque habitualmente los intelectuales no provieron de la economía, Claro, y desde un conocimiento. Y en un país, por otro lado, con problemas económicos severos, no solamente con la discusión moral, sino también con una discusión pragmática, desnudó un montón de mentiras, que puso inclusive en discusión en los medios de comunicación, donde, recordarás, estaba solo contra el mundo, donde un montón de gente... Se animó a cuestionar conceptos que eran intocables. Absolutamente. Un montón de conceptos con los que veníamos impuestos desde el Estado. Y lo interesante es que el proceso de Javier Mileís, porque él da esa batalla, se da cuenta que tiene predicamento, de hecho, lo comentaba, vino a corriente dos ocho veces, con la Fundación Club de la Libertad. Yo lo escuché varias veces. Estuvo presencialmente aquí, inclusive, lo otro día recapitulamos, algunas fotos que tenemos, muy interesantes, después te las mando para que te diviertas un poco, con auditorios de 15 personas. Cuando era una persona que podía caminar libremente, por la calle, porque nadie sabía quién era. Nadie lo conocía, claro. Y después se fue dando ese fenómeno de apego, de carisma, de que la gente, sobre todo los más jóvenes, empezaron a sentirse identificados, con ese estilo así muy disruptivo. Y él hace tres años atrás, un día, llama por teléfono a varios amigos, tengo el privilegio de haber sido uno de esa lista, una larga lista, en la que él personalmente llama por teléfono para dar por cerrada una etapa de su tarea, e iniciar una nueva. Que él sabía, a contramano, controversial, inclusive muchos le dijimos, ¿para qué? Me voy a meter en política. ¿Y su argumento cuál era? Desde acá no vamos a cambiar todo. La única manera de cambiar esto, de metiéndose, y yo sé que meterse, es meterse en el barro. En el barro voy a salir manchado, en el barro me van a pegar, en el barro me van a bastardear, pero también estoy convencido que si seguimos dando esta pelea en el ámbito solamente académico, nos vamos a quedar cortos, y no vamos a conseguir dar el paso. Insisto, muchos amigos le dijeron meterle para adelante, otros le dijeron, ¿para qué? Él, como suele ser su personalidad, embistió con sus convicciones, fue para adelante, inclusive a los más incrédulos le dijeron, probablemente esto no funcione, y acá estamos, mi estimado Alexis, con circunstancias, porque no ha llegado solamente por su vocación y su convicción, sino también porque el país no encontró rumbo. Se dieron las condiciones. Exacto, y encastraron las dos cosas, sus convicciones personales, su decisión política. Y una situación crítica. Y una sociedad que empezó a prestar atención a algunas ideas que hace algunos años atrás parecían disparatadas, eran políticamente incorrectas, y de pronto, eso que era políticamente incorrecto se convirtió en correcto, y ahí está la batalla cultural, porque más allá del distrónico y de las circunstancias, él dice cosas ahora, voy a dar un ejemplo que siempre lo menciono, porque ni siquiera es económico, digamos, cerrar el Ministerio de la Mujer hace un año atrás hubiera sido absolutamente inviable. Absolutamente. Era políticamente incorrecto, ningún dirigente político se hubiera animado siquiera a mencionar la posibilidad, no digo hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y vos te das cuenta que el domingo pasó desapercibido eso. Además, con la aprobación de mucha gente. Claro, pero aparte ni se habla más del tema, ¿eh? Ni siquiera los que piensan otra cosa salieron a contrastar y decir, no, pero ¿cómo hizo tal cosa? No. ¿Por qué no? Porque se ganó la batalla cultural. Claro, claro. ¿Por qué los políticos que creen en esas cosas no están hoy despotricando contra eso? Porque la sociedad se puso del otro lado. Claro. Dijo, evidentemente, para proteger a la mujer un ministerio no sirve. Hay otros... Hay valores culturales que resolver y no se resuelve con presupuesto, con cursos de capacitación, con mandarle de viaje a algunos funcionarios o funcionarias para conseguir un resultado. No, no. Hay que estar en la calle, en la trinchera, defendiendo valores y haciendo, permitime pasar el aviso, un feminismo bien entendido. Claro, claro. No un feminismo malversado. Politizado, politizado. Y esa es la batalla cultural que hay que dar. Oído lo pesado. El tema es que te tenés que animar a decir lo incorrecto cuando es incorrecto. Claro, claro. Para esta batalla, ¿no? Yo decía con amigos la otra vez, pensábamos todos, bueno, ahora hay que entenderlo a este hombre. Claro. Hay que interpretarlo. Decodificarlo. Decodificarlo, claro. Ahora es el presidente y bueno, las ideas que él vino propugnando impregnaron en la sociedad de alguna manera y la sociedad tomó una postura con respecto a esas ideas y aquí nos encontramos frente a un cambio en las reglas de juego, ¿no? De paradigma. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de modelos en todo, inclusive en el formato, en la estructura del Estado. Algunas no se entienden todavía. Algunas no se entienden, claro. Y a mí me llama la atención, inclusive escribí hace algunas horas atrás un tuit en esta línea, ¿no? Él dice un montón de cosas y sin embargo hay un montón de gente inteligente, con acceso a la educación, gente que viene del mundo académico, empresarial y político, que no decodifican cosas que está diciendo, no cosas que la piensa pero no las dice. No, no, las está diciendo. Cuando él dice no hay plata, es muy categórico. No hay mucha letra chica ahí para leer, ¿no? Porque además hasta hay memes ahora y stickers. No es mera. Es claro. Entonces, y vos decís, pero viene un dirigente político o un empresario y dice, no, pero hay que ir a pedirle al presidente. Pero si te está diciendo, es decir, no está sugiriendo. Lo de él no es una cuestión elíptica, parabólica. Es una cuestión absolutamente contundente y está costando decodificar eso. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo en el que los políticos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, encontrarse con un personaje que te dice que no hay plata y no hay plata no estaría en la lógica. Y que dice la verdad porque yo creo que una de las cosas que la gente vio en mi ley, valoró en mi ley fue su honestidad. Es decir, su honestidad para decir que estamos mal. Fue honestidad en los debates que vimos tres debates presidenciales. Él era probablemente el que menos profesionalmente estaba formado para estar ahí y sin embargo sin tanto coach y sin tanta él logró llegar con la idea de transmitir el mensaje. La gente compra la espontaneidad. Sin duda. Ha cambiado también ese paradigma. Antes, inclusive pasaban las democracias modernas en la americana. Antes la estampa del presidente y eso era muy importante. Pero digo, para tomar un parámetro, ganó Trump, ganó Biden. Claro, claro. Vos los mirás hoy y no son John Fitzgerald Kennedy ni Ronald Reagan. Ni Ronald Reagan. Son personajes que no encajan en esa lógica. En ese modelo, claro. Y son mucho más espontáneos, más naturales, te puede gustar más, menos, pero son personajes así tal cual los ves. Claro, claro, claro. Entonces si pasa eso en ese mundo... Bueno, eso tiene que ver con una evolución de la gente también, de la democracia. Y de las incapacidades de la democracia de resolver problemas estructurales con ese viejo modelo. Exactamente. También fracasó eso, digo, ¿no? Vos mirás a América Latina. América Latina ganó Lula, ganó Bolsonaro, ganó Castillo en Perú, ya lo destituyeron, pero ganó. Ganó Boric en Chile, Petro en Colombia, Novoa en Ecuador, Midey en Argentina. Mira, se rompieron paradigmas. Digo, esos personajes no hubieran podido ganar nunca, en una democracia normal, clásica. Claro. Entonces... Como la conocimos. Como la conocimos. Era inviable. Es más, muchos de estos personajes que te mencioné, un año antes no ganaban la elección en su país. Un año antes. No, porque jamás hubiéramos pensado. Inviable, ¿no? Entonces, creo que eso también hace que la gente haya cambiado sus parámetros. Ahora, vos me dirás, ¿y eso es bueno o malo? Bueno, la historia lo dirá, ¿sí? Eso no significa que ese cambio sea necesariamente positivo. Pero sí significa que la gente dijo, lo anterior no me sirve, ¿eh? O sea, lo que venía no me alcanza, Claro, claro. No me funciona. Claro, claro. Pruebo esto nuevo, que no sé cómo funciona, pero lo viejo ya es viejo. O sea, el político, retórico, clásico, medio guitarrero, no va más, ¿sí? Claro, claro. Necesito un político que me cuente la verdad, que me diga que si estoy mal, estoy mal. Yo hacía una analogía en estos días, es como el médico, ¿no? Vos necesitas que el médico te alabe, que el médico te adule. Necesitas que el médico te diga la verdad. Y la verdad a veces es incómoda. Claro, claro. Y vos tenés la libertad personal de aceptar el tratamiento o no. Y creo que la sociedad argentina lo que ha hecho ahora es buscar un médico nuevo, encontrar un médico que le dice algunas cosas muy incómodas, ¿sí? Y de pronto, bajo esa lógica, dice, bueno, vamos a seguir el tratamiento que dice el médico. No sé si va a funcionar el tratamiento, pero yo lo sigo porque el médico me parece un tipo serio, me parece que me está contando la verdad. Claro, y también quería hablar con vos porque esto, todas estas conversaciones de amigos, de comidas, de amigos que tenemos y que desde que apareció mi ley, como que tratamos de entenderlo, ¿no? Todo el tiempo, tratando de entenderlo, de decodificarlo, como decir, claro, ahora hay que entenderlo al hombre. Ya está, llegó, ahora hay que entenderlo. Y bueno, entonces, en todas esas reuniones aparecía la figura de Alberto. Porque todos decíamos, el único que lo puede decodificar es Alberto Medina Mendes. le tenemos que hablar con Alberto a ver cómo lo entendemos, ¿no? Y el armado del gabinete también fue un poco un mensaje, ¿no es cierto? pragmático. Absolutamente. Totalmente pragmático. Digo, para aquellos que decían que mi ley era un dogmático, si vos mirás el gabinete hay un solo paladar negro, dos, ponerle, si la podés tomar a Sandra Petrobelo. De su propio espacio. De su propio espacio. Diana Mondino, que claramente es liberal, y podríamos decir Petrobelo, que también es liberal, aunque ella tiene un pasado, digamos, en el PRO y junto por el cambio, la podía considerar, digamos, liberal. El resto de los miembros del gabinete son personas que provienen de espacios absolutamente diferentes, muchos de ellos técnicos, académicos, gente que viene de otros espacios, qué sé yo, que un olivarona es un hombre del derecho, de la plaxis jurídica, de la academia. Caputo, un hombre que viene de los mercados de capital, del mundo financiero, no es necesariamente un liberal, ni mucho menos. Creo que ahí mostró mi ley un pragmatismo gigantesco en términos de lo que necesita ser y además mostró una apertura que es poco habitual en la política. La política suele reclutar a los propios. Claro, los que son propia tropa. Claro, y los que son paladar negro, ¿sí? Porque además hay que cumplir compromisos, cosa que también es una cosa novedosa a mi juicio en este momento. Al ser un presidente que no tiene gobernadores, que no tiene gran cantidad de legisladores, que no tiene intendentes, que no tiene partido, porque básicamente ese partido es una cosa medio artificial que se configuró una especie de alianza con una estructura muy básica, muy frágil, con un equipo muy chico también. Bueno, eso me parece que explica en buena medida por qué puede armar el gabinete que arma, porque no tiene que pagar compromisos. Así es. y se sale de su lógica liberal porque necesita un hombre del mundo de capitales para resolver esta cuestión que tiene de corto plazo, necesita un hombre del derecho como Cunio Oliverana para resolver los temas vinculados a su impronta judicial. Digo, buscó jugadores bastante heterodoxos en un esquema político bastante ortodoxo, ¿no? Pero parece como que nos desacostumbramos, podría decirse, a que las personas que estén en un cargo de este nivel de responsabilidad sean idóneos. Es claro. Que no estén puestos solo por política, sino por idoneidad. Fíjate que los dos miembros que forman parte del gabinete que provienen de Juntos por el Cambio, a Patricia Urlich y Petri, no llegan ahí por el partido. Claro, claro. De hecho, es un problema político interno de ese espacio. Por su antecedente, claro. Entonces, va a buscar personajes específicos porque le resultan valiosos en términos de lo que pueden aportar en esos lugares. No porque representen a tal o cual espacio, porque de hecho en sus propios espacios tanto Patricia Urlich como Petri están un poco cuestionados por el mecanismo a través del cual entraron. Paradójicamente, están cuestionados porque no entraron como entraban antes. Es decir, a propuesta del partido, como parte de la rosca, digo, se rompió. Inclusive, fíjate que periodísticamente está costando mucho interpretar eso, porque como estamos con el paradigma viejo, los mismos colegas en los medios de comunicación dicen, no, pero a este le puso Macri. No, pero que el paradigma no es más ese. Lo puso Milet. No, pero eso es parte de un arreglo con... Yo no veo el arreglo. Claro, claro, claro. Los que veo son jugadores aislados, inclusive con gente de su propio partido enojado por lo que pasó. Claro, claro, claro. Porque se cortaron solos, porque... Qué difícil que es interpretar la política, ¿no? Claro, porque cambió. Claro, claro que sí. Gracias, Alberto. Quiero, te agradezco... A vos por el tiempo. Este tiempo que nos regalaste y nos ayudaste a pensar, porque esto es una reflexión, esto es una manera de buscar entender conceptos nuevos, paradigmas nuevos. Está cambiando todo. Saliendo de la función de cada uno, saliendo de lo políticamente correcto o no, de los comentarios o de las opiniones y también dejando de lado los pensamientos propios desde lo político, ¿no? Sino diciendo, bueno, acá hay que reflexionar cómo es esto. Hay que entender una manera diferente de actuar y de gestionar el Estado, porque ahora la reforma del Estado que plantea el presidente Millet también implica un cambio de gestión. Y en algunos casos traumática. Muy compleja, claro. En algunos casos con trauma. Con muchas complejidades. Y lo interesante que la gente pareciera, veremos después en la carrera, pareciera dispuesta a darle una oportunidad. A ver si esto que dice este buen hombre funciona o no funciona. Puede funcionar, claro. Puede funcionar y puede salir airoso de esto, ¿no? Gracias, Alberto. A vos por el tiempo. Y a todos ustedes les digo que nos volvemos a encontrar mañana. Se ha cumplido el tiempo. Llegamos al final de la tarde de T5 satelital. T5 satelital Nuestras Tardes de María del Lirio. Mañana a partir de las 15 horas y hasta las 17 hacemos María del Lirio aquí en T5 satelital. Gracias y hasta la semana que viene si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!